Bueno, cabezos, ya estamos listos para la primera parte de la cocina. Hoy vamos a estar haciendo vegetales dulces y como les comentaba, es un complemento que viene bien de la mano con el estofado. Este es bien tradicional de Comayagua y usualmente lo vienen a hacer en semanas antes. Una comida bien deliciosa que siempre cuando tocaba hacerlo una organización en la cual asistía una de mis tías, siempre comíamos todos en la casa y es algo exquisito. Es un platillo bien rico también, bien económico, que es algo muy importante porque vamos a utilizar muchos ingredientes que normalmente tenemos a la mano. Y algo muy bonito es que no tenemos tan marcadas esas estaciones del año y eso nos vendría a afectar si estuviéramos en el norte, por ejemplo, como en Estados Unidos, uno de estos países que no tienen la posibilidad de tener la mayoría de vegetales todo el año. Así que, para empezar, les voy a adelantar un poquito. Aquí ya tengo la carne rellena, que es la del estofado, y vamos a utilizarla como un condimento más adelante. Y es que el líquido en el cual se está cocinando todavía, este va a comenzar a caramelizarse con el tiempo y una vez esté listo el estofado, le vamos a agregar este jugo a los vegetales y eso va a ayudar también a complementarlo en sabores, a unir también ambos sabores. Vamos a tener una versión como más dulcita del jugo de los estofados y esto va a ayudar también a que ambos vayan de la mano. Es bien peculiar porque también lleva varios elementos que no directamente vienen en la elaboración, sino que vienen como acompañantes externos. Uno de ellos es el plátano frito que lo estoy haciendo para emplatar más adelante y también pan tostado. Son dos cosas bien peculiares que la verdad me llaman mucho la atención porque van en este platillo en específico. Los vegetales dulces es prácticamente como similar al estofado, es como un sofrito, pero lleva pataste. Esto es algo bien curioso. Vamos a utilizar tomate. Hay muchas versiones que lleva también repollo cortado entre esos pequeños y ahí va a quedar siempre al gusto de ustedes. Como yo les digo, si no les gusta un ingrediente, ustedes perfectamente en su casa lo pueden retirar. No hay ninguna regla en piedra que lo diga, a menos que estemos haciendo repostería. ¿Verdad? Que ahí ya todo tiene sus medidas exactas por un propósito. Entonces, aquí yo tengo cocinando mis vegetales. Como les había comentado, esto solo es la primera parte del proceso de elaboración de esta receta porque vamos a ocupar utilizar el caldo. Y el caldo que yo le condimenté a la carne, el día de hoy, que es la carne del estofado, le agregué condimento magui de res. Porque el condimento magui de res de la huerta viene listo con trocitos de sabores para que todos lo podamos aprovechar. Y ahí podemos ver, o sea, no nos están mintiendo. Podemos ver directamente que ahí están los trocitos y créanme que están cargaditos de sabor. Así que no tienen que tener miedo en lo absoluto. Condimenta tus carnes con magui de la huerta. Mezclas únicas de ingredientes naturales. Encuéntralos para pollo, res y cerdo. Magui de la huerta, de la huerta a tu mesa. Nuevos condimentos magui de la huerta. Los sabores de mi tierra. Los de la naturaleza. Ingredientes cuidadosamente seleccionados para darle sabor a todos tus platos. Magui de la huerta. De la huerta a tu mesa. Bueno, ya estamos de vuelta, chicos. Y como les comentaba, así como estamos condimentando la carne con magui de la huerta para res, irónicamente, como les había comentado, el mismo líquido que está en la carne va a ir con los vegetales. Así que no tenemos que tener ningún miedo en que no va a pasar ese buen sabor con vegetales. O sea, no tenemos que tener ese miedo. Ya les había dicho anteriormente que perfectamente podemos condimentar algo con condimentos para pollo, con condimentos para res y no va a pasar nada. Solo es una sugerencia o los sabores que están puestos ahí están pensados por ir bien de la mano con el pollo, con la carne blanca, pero que nosotros podemos aprovechar en más de una sola elaboración. Por eso yo los motivo a conseguirlo porque nos vienen a ahorrar comprar muchos condimentos, sino que ahí viene todo listo ahí en esos botecitos. Entonces, aquí voy a retirar los vegetales, pero como les comentaba, tengo que esperar más adelante el caldo de las redes que estoy cocinando. Y lo peculiar, porque lleva el nombre también, vamos a agregarle una buena cantidad de azúcar. Ustedes saben que yo no soy muy fan de agregarle azúcar, pero esta receta lo lleva. O sea, obviamente el nombre lo dice, son vegetales dulces. Le vamos a agregar el azúcar para que ya comience esta a caramelizarse. Eso es lo interesante de la receta porque vamos a esperar una tonalidad bien oscura. Esto se va a cocinar más tiempo. Lo voy a retirar previo para guardarlo mientras se termina de cocinar la carne de res y así utilizar ya el caldo como debo hacerlo. Así que vamos a esperar ya en el emplatado un líquido bien oscuro porque aparte del caldo que estamos haciendo con la carne de res en el estofado, también le estamos agregando azúcar a los vegetales. Y eso se van a comenzar a caramelizar y van a tener un tono más oscuro. Así que eso es lo que vamos a esperar el día de hoy. No vamos a esperar una receta tan colorida como usualmente lo hacemos con nuestros platillos típicos, sino que es bien oscura. Pero créanme que lo que tiene de aspecto así un poco oscuro, un poco de estofado pesado, es algo súper delicioso porque los sabores son bien complejos. Tiene sabores dulces, sabores salados y en la parte interna de la carne de res, que más adelante la vamos a dar en el plato familiar, lleva chorizo criollo. Es algo delicioso que créanme que les va a encantar. Así que yo voy a retirar ya los vegetales porque ya se me está deshaciendo un poco el tomate y queremos que todavía mantenga su estructura. Y quiero que ustedes miren a este punto cómo debemos tener los vegetales. La voy a retirar de este lado y ya tiene el azúcar colocado adentro. Para nivelar los sabores recordemos que le vamos a agregar el caldo del estofado más adelante y se me salió un poquito de tomate, pero ya lo vamos a volver a colocar en la ollita. Muy importante respetar también las temperaturas. Recordemos que desde el momento que nosotros le agregamos azúcar, ese se puede quemar, se puede caramelizar y se nos puede pasar un poco del sabor. Así que mucho ojo con eso. Ayer les estábamos hablando de cómo podemos arruinar la horchata si tostamos demasiado nuestras semillas. Y lo mismo pasa con el resto de elaboraciones. Con un poco que pongamos pasado de quemado algún alimento en nuestra elaboración, créanme que nos va a estropear el resto. Es bueno utilizar cosas quemadas cuando lo hacemos en pequeñas cantidades para darles el sabor ahumado. Pero si no es por otra cosa, créanme que va a quedar un poco pesado ese sabor. Así que ahí nos vamos a quedar en la primera parte de la cocina. Ahí está la receta de los vegetales dulces, bien sencilla. Ya más adelante vamos a ver cómo todo tiene sentido, porque todo esto puede parecerse un poco extraño separado, pero ya una vez está todo junto, créanme que tiene mucho sentido y su platillo muy delicioso. Vamos a ir a una breve pausa comercial. Usted no se despegue de la patata de café caliente, porque todavía tenemos más contenido, más información. Y aquí acaba de llegar una de las guapas a acompañarnos al estudio, así que más adelante la vamos a tener. Vamos a repasar rápidamente los ingredientes para que ustedes la puedan hacer en casa. Y más adelante vamos a presentar el plato completo, como les comentaba, que va a tener un aspecto bien diferente. Para los ingredientes de los vegetales dulces, vamos a necesitar dos unidades de pataste, una unidad de plátano maduro, una taza de agua, dos unidades de tomate, dos unidades de pan blanco, una taza de caldo del estofado, dos unidades de huevo, sal y azúcar. Ahí tenemos los ingredientes para la receta de los vegetales dulces, que ya más adelante vamos a cambiarla para acompañar nuestro estofado.